Chille Buenas Rafa Vas a conocer a Rasta Thomas que es el director general de este gran show de Rock the Ballet y que tienes que estar amazing Estoy total Tu crees que tu podrás ser un amazing boy? Yo soy un amazing boy Vamos a comprobarlo Seriedad porque estoy al lado de un grande Rasta Thomas Y le digo un grande pero amazing Estamos muy felices de estar aquí con tu Es un honor Está muy emocionado por conocerte Esta señora ha ganado todos los premios por haber trabajado con Víctor Ullata como en galas especiales Y también ha ganado todo Solo tiene 29 años Todos los chicos que tenemos en Fama Revolución le puedes mandar un consejo Tienes que trabajar duro Tienes que estar vacío ¿Algo que decir? Pero aprovecha esta oportunidad que seguro que sí Que dice que va a estar muy bien Thank you Thank you It's reciprocated I love it Nice to meet you man Alright, let's do it Estos momentos son lo que a los niños les ponen las pilas porque en la vida real es esto lo que va a pasar ¿Cómo te sientes? Ahora mismo estoy que exploto por todos lados Tienen que ver este show porque Rock the Ballet es amazing Total ¡Gracias! 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 Q ustedes tienen la vida ¡Gracias! ¿cómo te ha sentido? como explotado una bomba ¡Eso es la gente americana, baby! Ellos vienen a nuestro show, ¿sí o no? ¡Chao, chao, chao! Guillem, del lleno al vacío. Lo he disfrutado al máximo y estoy que me escapo por todos los poros de mi cuerpo. ¿Te das cuenta por qué tienes que luchar tanto y por qué tienes que trabajar tanto? Y ahora que se preparen que si antes daba guerra, ahora voy a dar más. Definitivamente amazing. ¡Que lo fuente! ¡Que lo fuente! Flipante es una compañía de Estados Unidos, de ballet. Pero mezclaba la técnica pura del ballet con el rock. ¿Qué? Mira, mira, mira. Bueno, he bailado con unos pantalones negros de chaqueta, con una chaqueta negra y sin nada debajo. ¡Guau! ¡Súper sexy! ¡Guau! Y la gente así como... ¡Es que tiene fama! ¡Artista! ¡Un aplauso para Guillem! Ha sido firmante. Ha sido poquito tiempo, pero lo he vivido como el que más. Y mira, estoy que estoy inquieto, que estoy que no puedo quedarme inquieto en el sitio. Ahora yo cuando salga, sea cuando sea, que se hacen audiciones, yo me presento. ¡Gracias! ¡Gracias!